Hola, bien. Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Cathy, por si no me conocen, y hoy les tengo que traer un haul de compras acumuladas de ropa. Fueron cosas que compré durante el mes de diciembre y enero, pero no voy a tener la oportunidad de hacerles un haul, pues porque como algunas personas no saben, estuve muy enferma con bronquitis. De hecho, todavía tengo la alergia bastante alborotada, pero decidí que ya no podía esperar más porque tengo el sofá que tengo en este cuarto lleno de cosas que quiero mostrarles. Había muchas promociones. Ahorita en enero hubo festival de compras y duró todo el mes. Las cosas muy, muy económicas. De hecho, ahorita en febrero todavía se consiguen cosas muy económicas a muy bajo precio porque ya fueron las cosas que quedaron de este festival de compras que hacen en enero. Y bueno, ya no pueden anunciarlas como cel o como rebajas porque ya el mes de las rebajas se acabó. Pero igual tú entras a los almacenes y ves en la sección del fondo cosas en estanterías que están todavía muy rabajadas al 70% hasta 80% y hasta 90% de descuento. Entonces, pues, de pronto más adelante van a ver otras compras de lo que queda. Estoy cambiando mi guardarropa porque gracias a Dios ya empecé a bajar un poquito de peso al fin. Pero no sé si fue todo este cuento de que estuve enferma y eso. La verdad es que yo había subido de peso y luego les contaré después por qué pasó. Fue un problema hormonal que tuve y me estuve tomando algunos medicamentos que me hicieron engordar. Pero bueno, ya estamos solucionando esto. Ya esos medicamentos no los estoy tomando y pues ya empecé a bajar nuevamente de peso. Así que mis bellezas están interesadas en ver las cositas que compré. Los invito a que sigan viendo este video. Bueno, yo también quiero decirles que algunas de estas cositas fueron compradas por internet y voy a estarles diciendo exactamente cuáles fueron las que compré por internet y si puedo dejarles el enlace se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Las otras cosas que fueron compradas en tienda pues solamente le escribiré lo que es y de pronto al lado voy a comentarle el nombre de la tienda. Pero pues obviamente por internet no lo van a poder conseguir porque las compré en las locales. Voy a empezar por este vestidito. Esto me salió en 0.01 dólares y no sé exactamente qué tienda fue. Creo que fue New 3 pero como les digo voy a dejar en la parte de la descripción del video exactamente dónde fue. Tiene un super invisible. Está bien bonito. Trabaja perfectamente. Está muy bien acabado en esta parte. Es de mangas largas pero la manga es transparente. O sea, cosa que me parece bonita porque podría también estar utilizando en el verano. La manga es grande. Tiene un pequeño defectico y es un huequito en esta parte. Con aguja de hilo se puede remediar fácilmente. Igual me costó 0.01 dólares. La tela está bonita. Está bien suavecita. Esta parte tiene forro que es un forrito negro. O sea, tiene dos telas. La negra y la transparente. Es un vestidito pero yo como soy tan alta yo la usaría como blusa y me pondré unos leggings debajo. Me queda bien pues porque estira bastante. Miren todo lo que estira. También tiene así una partecita que es más transparente. Esta chaquetica. Y es una chaquetica en azul red. Muy bonita con estas terminaciones aquí en neón. Y me parece muy muy bonita. Además que el material es suavecito. Es delgado y podría estarlo utilizando durante el verano. De pronto si tengo algún desayuno o algo. Me fascina que tiene un zipper de este lado. Es al ladito. No lo tiene ni enfrente. Está bien bonita. De esta tienda me gusta mucho. Esta marca Finejo. Todo, todo, absolutamente todo viene igualito como está en la foto. Son tres marcas que se las voy a dejar aquí para que ustedes cuando entren a esa página y necesiten comprar algo. Busquen estas tres marcas y las cosas que las tienen salen súper bien. Incluso mi prima compró unas botas muy bonitas, muy económicas. Son hasta aquí arriba de la rodilla. Ella quedó fascinada con ellas. Tienen unos acabados súper, pues casi perfectos. Esta otra chaquetica. Pedí marca XXL y me alcanzó a quedar grandecita. No grandota pero bueno, me quedó grandecita. Me quedó pues bien. Los materiales están muy buenos. Me gusta mucho porque tiene esta terminación aquí. Esta orillita en negro. Está bien bonita. Está suavecita. También la podría estar usando para un clima menos frío. Está bien linda. Esta blusita también la compré. La pedí en talla XXL. Es bonita. Es también como muy veraniega. Miren, es un blusoncito largo. A mí me gusta también así. Tiene este detallito acá de piedrita. Está linda. Está de un material bastante respirable y no tan oscuro. O sea, no es tan grueso. Y pues está linda. También estuvo barata. Esta otra pieza también la compré. Y esta marca también. Todo lo que es de esa tienda, de la misma tienda que les digo, esta marca, todo sale igualito como está en la foto. Y tiene muy buenos acabados. Entonces compré esto que se supone que es un vestido. Y es un vestido de hecho, pero yo no lo voy a usar así. De pronto me voy a poner debajo de unos shorts o algo, pero no lo puedo usar como vestido solo porque yo soy muy alta. Pero está precioso. Es de un material como sedita, respirable, no sé. Y tiene este detalle de encaje aquí en la parte de adelante y en la parte de atrás. Está súper bello. Los acabados son perfectos. Son hermosos. Miren la parte de abajo como está cosida. Súper bonita. Fileteado. Está súper chévere, súper chévere. Me gustó muchísimo. Este blusón. Azul rey con un detalle de heladito que me parece súper bonito. Me quedó en esta parte ajustadito pues el resto anchito. Las terminaciones son muy buenas también. Todo está bien cosido. No tienen hilos afuera. No tiene pedazos que le faltan. Está súper chévere, súper chévere este. Esta también es de la misma marca Finejo que les cuento. Me está gustando mucho esta tienda en estos momentos porque alcanzo a recibir exactamente las cosas que veo en fotos y la verdad es que yo me desanimo mucho cuando yo veo una cosa en la foto y ya luego recibo otra cosa. A mí eso de verdad me desanima, me desanima totalmente. Y bueno, en esta tienda está muy chévere. Y esta marca es como que true to size. O sea, si es la talla que dicen que es, pues toca mirar las medidas. Y yo siempre les digo que miren, que se midan con un metro para que miren si las medidas son iguales, pero yo esta vez no lo hice. Y el vestido me llegó. El vestido es hermoso, precioso, pero me queda inmenso. Entonces aquí está. No sé si lo voy a guardar para regalar o algo. Este es doble XL y me queda inmenso. Pienso que el XL también me va a quedar grande. Y mi talla en este vestido sería L. Entonces voy a ver si lo pido porque de verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. El vestido no salió tan... Miren cómo me ve de grande. El vestido no salió tan barato, pero es lindo. Es a media pierna. A media pierna no, es por la pantorrilla. Está precioso, mirenlo. Bueno, y por último me compré por internet, pero esto se fue a una página local. Unos zapatos, que son estos, son unos repos. Y son unos zapatos que me gustaron mucho porque son unos zapatos clásicos. Tiro años 80 que me pareció muy chévere tener. Mirenlo cómo son. Y bueno, los que vivieron en los 80 o unos 90 recuerdan este tipo de zapatos que son así como medio botines. Yo me acuerdo que yo cuando estuve en el bachillerato. Tuvo unos blancos así de esta manera. Y a lo último lo que hice fue que le corté esto por aquí porque ya me daba mucho calor porque yo soy de la costa. Pero bueno, compré estos zapatos. Son originales, son Reebok. Y son en una tienda muy económica que se llama Brands for Less o Marcas por Menos. Y se consiguen las cosas muy, muy rebajadas. Lo único es que muchas veces no tienen las tallas. Entonces son como las últimas piezas de los saldos de los almacenes. Y bueno, me encantaron estos zapatos. Me parecen súper chéveres y además que me hacen recordar viejas épocas. Ahora voy a mostrarles lo que compré en entiendas físicas como les digo yo. Y lo primero fue este blusón. Es un blusón bastante ancho. Es largo. Tiene un material bastante ligerito, como medio seducito. Pienso que es como poliéster. Tiene un poquito de algodón y en la parte de atrás también tiene un poco de algodón. Es largo por aquí, por la parte de la cola. Y aquí es un poquito más cortico pero se deja súper bien usar con leggings, paralelas tarde para yo llegar a a mi hija del colegio y cosas así. También me compré esta otra. Es una camiseta llena de huequitos. Y bueno, yo no soy de comprar huequitos porque yo digo para comprar huequitos le hago huequitos a una vieja. Pero esta me gustó porque tiene estos tachecitos como brillantitos. Está bien bonita. Tiene como chispitas. La compré de AXL porque a mí me gusta usar la camiseta de abajo y que me quede grandota. Me gustó mucho. Está bien chévere y también pues se deja usar así como un blusón con leggings para estar por aquí en las tardes. Allá mismo me compré esta blusa que me enamoró en cuanto la vi. Me encantó. Queda bien bonita puesta. Es esta que está llena de tachecitos. Es de este color tan precioso. Tiene esa cantidad de tachecitos en toda la parte de la frente incluyendo las mangas y en la parte de atrás en las mangas nomás. Está bien chévere. El material está súper, súper stretch, súper bonito y me encantó. También conseguí unos pantalones para estar como en la casa, para estar en las tardes porque estoy como que mal de ropa de estar en la casa. Pues porque a mí me gusta estar muy fresca y pues esa ropa se va bañando porque uno la pasa todo el día en la casa con eso y con eso hace todo. Entonces pues me compré este pantalón. Es así. Es súper lindo. Aquí abajo es de estos que se recoge en el pie, en la parte de abajo, en el tobillo. Tiene un bolsillo en esta parte de acá. Tiene mucho estilo. Me gustó bastante. Este pantalón negro que es como más para salir pero no es un pantalón formal porque si pueden darse cuenta en la parte de al lado tiene un encaje y este encaje llega hasta acá. Y miren que ya empieza en la parte del muslo a versele uno un poquito de pie sin ser desnudo puesto que el pantalón es ancho. Miren. Es anchote. De hecho cuando uno se lo pone parece como una falda. Tiene sus revelaciones aquí al lado con encajito. Me pareció súper bonito para una noche ir a bailar, para una cena o algo así. Esta blusa me gustó porque es muy el estilo mío cosas con manga porque no me gusta estar mostrando mucho brazo porque los tengo gruesos y aparte de eso yo sufro un poco de queratosis pilar y no me gusta que eso se vea. Entonces las mangas hasta acá son las que más me gustan y pienso que me quedan bien porque no me dejan ver los brazos tan gordos. Tiene este detalle bonito aquí en la manga. O sea, ese encaje pero tiene un detalle aquí al terminar. Y lo mismo. Tiene pues encaje en la parte de aquí adelante. Está bien bonita y es un color menta, verde menta que se ve muy bonito. Lo último de esta tienda fue esto. Es una falda y bueno me compré esta falda porque ya viene el verano y este color está muy bonito para el verano. Segundo porque me gustó por donde quedaba. Queda justo debajo de la rodilla. A pesar de ser un color claro la tela no es transparente, no se transparenta nada y pues me parece que voy a sentirme muy a gusto usándolo. Además que la tela es estrecha. Esto es como un cardigan largo que compré en la tienda china que a veces compro. Me encanta, me gusta porque es largote. Aquí tapa exactamente nomás acá no es tan grande. Lo que hace que uno se ve estilizado porque entonces al tapar aquí le hace ver esto más a uno. Me llega cuatro dedos encima de la rodilla. Entonces me parece súper bonito. Y miren, el material es suave. Es como un algodoncito suavecito. Entonces podré utilizarlo ahorita que está haciendo un poco de frío pero también podré utilizarlo cuando está haciendo calor simplemente como para estar un poquito más cubierta cuando salgo o protegerme del sol. Compré este vestidito porque a veces tenemos visitas, a veces hay amigas que vienen en la casa que a tomar un tecito en la tarde, que a tomarse un juguito, un cafecito, lo que sea. Y bueno, pues no quiero estar como que demasiado cubierta o demasiado acalorada. Me llega cuatro dedos encima de la rodilla. Me queda perfecto. El material es súper estrecho. Me parece lindo este estampado. Acá tiene unos zippers, pero ellos no abren, simplemente es como decoración. O sea, se pueden mover pero no dejan ver nada adentro. Estoy empezando a adicionar vestidos a mi closet porque yo soy poco de usar vestido, no me gusta mostrar piernas. Y bueno, este es cuatro dedos encima de la rodilla, lo que está perfecto para mí en estos momentos. Pero este vestido me gustó demasiado, la verdad. Y miren que está bien bonito. También estuve en estos días en H&M y me compré esta blusa que me pareció bonita. Estaba en oferta. Tiene este material aquí en el cuello que hace que se vea bonito. Son como unas pepitas muy pequeñitas, como unas cadenitas pegaditas. Es así, es largo. Se puede usar con leggings. Se supone que es un vestidito, pero como les digo, a mí me quedaría muy corto en mi concepto para usarlo como vestidito. Me quedó bien, me quedó perfecto de aquí el busto, que ustedes saben que yo soy bustona. Pero bueno, no sé todavía. Tal vez si lo uso como vestido, lo usaría como el que le mostré anteriormente con un chorcito de abajo. Aprovechando las ofertas, les compré a mis hijas estos entericitos. Los compré grandecitos para que al verano les puedan quedar. Y son estos entericitos tan preciosos, me parecen súper elegantes. Miren esos brillitos ahí. Este es el de la chiquita y este es el de la grandecita. Bueno, aquí tienen caucho, lo que hace que quede encima pero que se vea bombachado el pantalón. Se los compré igualitos a mis dos muñequitas para que se vistan iguales porque a ellas les gusta vestirse iguales. Quiero mostrarles unos zapatos que compré en la tienda china. Y son estos zapatos amarillos, limón, bonitos. Y bueno, me parece que se verían lindos con unas milifaldas o con un vestido que sea un color claro y estos zapatos que sean lo llamativo del vestuario. Me gusta que tiene en esta parte de acá del tacón un poquito de dorado. Está precioso, o sea que se puede accesorizar con complementos en dorado. Eso va a ver muy, muy, muy bonito. Allá mismo me compré estos plateados porque, bueno, yo ser una persona tan alta, puedo obviar la parte de las plataformas y solamente usar zapatos así, igual me voy a ver hasta y me voy a ver estilizada. Entonces compré estos zapatos en plateado porque no tenían plateados lisos. Me gusta mucho el detalle que es así. Pueden darse cuenta, no está redondo sino que está como cuadradito. Acá tiene unas rejitas como unos huequitos y hace que el zapato sea súper respirable. Están bien bonitos, a mí me encantan. Y por último, y no porque sea menos, quiero mostrarles estos zapatos que recibí de Navidad. Imagínense un regalo de Navidad. La verdad es que no le hice videos de regalo de Navidad porque solo recibí dos. Y uno fue un laptop, un portátil de parte de mi esposo, porque él me veía que yo peleaba mucho con mi portátil anterior, pero fue muy chistoso porque un día que conseguí un técnico que vino a arreglarme el computador viejo. Yo lo llamé por teléfono y le dije, ay, amor, imagínate que llegó, llamé un señor para hacer una cita y el señor estaba por aquí cerca y pasó enseguida y me arregló el computador. Pagué tanto por el computador y está como nuevo. Y él se quedó en shock porque el mismo día que yo hice eso, él había comprado mi regalo de Navidad, mi computador y lo tenía guardado y no me podía decir. Pero bueno, lo que voy a hacer es que como el antiguo, lo dejaron como nuevo porque le cambiaron la hard drive, le cambiaron todo, quedó nuevecito, nuevecito. Ese lo voy a vender, a menos por el precio que yo le pagué al técnico para no perder ese dinero y pues ya me voy a quedar con el que me regaló. No sé si sepan, pero una de mis primas vino a vivir con nosotros. Ella vino, se vino por un tiempo para ver si trabajaba y podía ahorrar algo de dinero para hacer algo en Colombia después cuando se regrese. Ella me regaló estos zapatos. Miren qué hermosura. Son estos zapatos negros con estos bibitos acá. En colores súper bonitos, súper hermosos. Miren, esa parte de acá también tiene colores. Obviamente no puedo decirles cuánto me costó porque fueron un regalo de parte de mi prima, pero me encantaron. Son de estos tiptoe. Pueden sacar los deditos por acá. Pero está súper precioso. El tacón está alto, pero está lindo. Tiene un poco de plataforma acá, como un dedito, pero está por dentro así que no se ve. Entonces están súper divinos. A ella le agradezco mucho su regalo porque ella hace poco vino y está tratando de recuperarse del gasto que hizo para venir. Y aparte de eso sacó de su tiempo para irme a comprar estos zapatos y de su dinero para hacerme este regalo. Y para cerrar este video le tengo una sorpresita que solamente van a saber las personas que llegaron hasta aquí. Así como lo oyen, solo las personas que llegaron hasta este momento del video van a ser partícipes de este sorteito que yo les tengo aquí camuflado, escondido. Y esto lo hago por qué? Porque yo quiero que las cosas que yo con esfuerzo trato de darle a ustedes, quiero que se la lleven personas que de verdad estén pendientes de mis videos, que vean mis videos, que los compartan, que les den manitos arriba y que estén siempre ahí. Así que por eso lo más probable es que este video no vaya a tener un título como sorteo, simplemente porque es algo pequeñito que quiero darle a las personas que comenten debajo de este video. No necesitas decirme participo, no necesitas decirme nada. Voy a tratar de hacerlo con números esta vez para que sea diferente. Entonces, por ejemplo, si tú ves que el video tiene 16 me gusta, tú lo que vas a comentar es, hola Katy, me gustó mucho este video, me gustó tal pieza, te mando un saludo, me gusta el número 17. Y con ese número 17 vas a participar en este sorteo. Lo que les quiero soltar es esta blusita, es una blusita azulita. Yo la compré en una página, pero la blusa no me quedó y yo les estuve diciendo que voy a, estas cositas que no me quedan, voy a tratar de sorteárselas a ustedes, así mismo como voy a hacer con el maquillaje, con las cosas que vienen en la cajita de Ipsy y la de Glambox, que son las que yo compro. Entonces, el sorteo de esta vez es esta blusa, por la parte de la frente es así, es una blusa que tiene manguitas hasta esta parte de acá. Es en talla ML, es una talla única, entonces para mi concepto va a quedar bien para una persona que es M o es L. Y miren la hermosura que hay en la parte de atrás. En la parte de atrás el cuello baja y tiene este lazo precioso que se ve lo más de bonito, lo más elegantito, está súper lindo. Entonces, bueno, es una piecita, es solamente una cosita, pero con mucho cariño quiero compartirla con ustedes, ya que yo no la voy a estar utilizando, jamás la he usado, llegó sin etiquetas de la tienda, así que por eso no tiene etiquetas. Llegó sin etiquetas de la tienda, pero es una blusa que está bonita, bien acabada, bien fileteada y yo quiero compartirla con mucho cariño para ustedes, voy a tratar de hacer esto más a menudo. Entonces, ya saben, dejen su comentario aquí abajo, obviamente la persona que gana yo voy a revisar que esté suscrita a mis videos, así que te agradezco que si tienes tus suscripciones en privado, el día de la resolución del sorteo tú las vas a abrir para que yo pueda ver que de verdad estás suscrita. Y aparte de eso me dejan el comentario como te dije. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video, yo les mando muchísimos abrazos, muchísimos besitos, cuídense mucho, que yo las espero aquí en Belleza by Cati. Chao.